mis guerreros de luz mis redes sociales únicamente por enlace en la descripción de este vídeo te lo dejo hacer un trabajo fuerte poderoso de destrucción de retiro dame la foto que anda por ahí de retiro para fregarme a una persona y cerrarle el camino en trabajo dinero tijera salud amor prosperidad estabilidad enfermarla y les voy a explicar que se hace con una pata de puerco porque adentro de los puercos se encierran los demonios por eso vamos a hacer este trabajo de destrucción dentro de una pata de puerco si eso se hace pasan el plato dentro de esta pata de puerco este trabajo y pásame ceniza de muerto vamos a meterle ceniza de muerto para que los muertos se la lleven al inframundo que se la lleven no esta es tierra de panteón yo quiero ceniza de muerto vamos a meterle ceniza de muerto para que los muertos se la lleven al inframundo y que no tengan ni un minuto de paz ni un minuto de descanso y que se la lleven vamos a colocarle aquí ceniza de muerto que me trajeron híjoles no me pregunten de dónde yo tengo hasta aceite de abicú quien sea buen brujo va a saber que es un abicú y tampoco me pregunten cómo me lo trajeron cosas que no saben todos mis secretos la verdad es que yo trabajo bien fuerte y consigo todos esos materiales para poder destruir y quitar a tus enemigos del camino y ahora este papelito que lo voy a hacer bien chiquitico lo voy a meter dentro de mi patita de puerco y lo voy a coser para que dentro el puerco amarre al enemigo y que se lo lleve verdad esto es el puerco siempre va a atrapar dentro de él a los espíritus del infierno a los demonios por eso jesucito chuchito verdad atrapó a los espíritus dentro del puerco pero la voy a coser y regreso bueno bueno mis guerreros de luz muy difícil pero ahí está el cosido ahora le voy a enredar estambre negro para hacerle la vida más de cuadritos vamos a amarrar muy bien esta pata con estambre negro para cerrarle más el camino al enemigo pero pues quería ponerle unas puntaditas ahí de de lo que es cerrarle muy bien para que no se vaya a salir el papel porque al agitar al mover el frasco pues se sale porque en frasco me preguntan por ahí porque en frasco ahorita que estoy viendo en estos ratitos que no grabo los whatsapps porque en el frasco perdura más la magia yo he visto las lenguas que las colocan afuera con un montón de velas inciensos tierra y bien bonito pero a veces esa esa magia cuando la dejas afuera no perdura todos los trabajos que van en frasco perduran duran muchos muchos años hasta que no se rompe el frasco no se rompe la brujería no se rompe la magia por eso yo todos mis trabajos los meto en frasco y los entierro en un terreno especial que tengo que es casi un panteón en un terreno especial que tengo yo allí entierro todos mis trabajos para que ninguno ni nadie los encuentra porque ya saben que han sacado en el facebook que encontraron en la tumba de la suegra una brujería no yo tengo un terreno especial donde nadie puede entrar y ahí entierro mis trabajos y con eso yo garantizo y le garantizo a mis clientes que jamás nadie va a encontrar estas brujerías ahora sí échame todos los polvos por favor ahí está la manita más fuerte más destructivo para cerrarle cuchara el camino a los enemigos y le voy a poner primeramente sal negra para salar su vida y que no tenga triunfo ni prosperidad aquí voy a meter la patita vamos a irla metiendo 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 con fe y pausadamente para colocarle los demás ingredientes ahí está claro que así cupo una pata de puerco me decían y cabra claro que sí tierra de panteón para que se las lleve al inframundo los muertos y se les cierre el camino muy gachamente más ceniza de muerto esta es una ceniza especial que bueno solamente a mis alumnos les voy a dar este los secretos le vamos a poner chile chipocle para que le arda hasta hasta por ahí y que no tenga ni un minuto de paz ni de descanso esta persona de verdad que es un trabajo de derrumbe fuertísimo ajá vamos a ponerle chile de árbol molido del más fuerte que tenemos por aquí ahí está a ver qué más tenemos chiles chiles muchos muchos ingredientes le vamos a meter polvo de retiro este es una floche que lleva de todo de todo así que vamos a ponerle polvo de retiro pimienta negra si también pimientas negras no pueden faltar las pimientas negras aquí voy a ir moviendo mis ingredientes para que quepan los demás perdón pero este trabajo no es chiquito si me tardo es trabajo un trabajo muy grande porque es un trabajo de destrucción para mandarle los demonios a esta persona ahora sí y échame que tienes aceite destructor vinagre échame vinagre vinagre para amargarle la vida que no sea feliz que no tenga trabajo no tenga dinero no tenga amor no tenga nada verdad que se vaya al inframundo así que vamos a colocarle vinagre ahí está nuestro frasquito muy muy bien y sí claro que sí cupo la patita de puerco en el frasco como no yo siempre puedo y todo lo puedo y ahora le vamos a colocar vinagre si aquí vinagre bastante bastante para que se amargue la vida del enemigo vean nada más cómo va chupando todo este trabajo hermoso y poderoso ahora sí vamos a cerrarlo perfectamente bien y bueno aquí está nuestro trabajo destructivo este trabajo es para mandarle hasta el diablo a esta persona y que se la lleve es un trabajo fuertísimo lo pongo a velación por 21 días más o menos como a los 15 días se ve el resultado de este trabajo destructivo y bueno ahí está el trabajo ya enseñé la fotografía como me pidieron espero que lo tengan en secreto y que no metan en problemas porque luego iban y rajan eh cuídense mucho pídanlo es para destruir enfermar y acabar con sus enemigos con una pata de puerco ya que el puerco tiene a los demonios adentro besos